¡Suscríbete! 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 Qué rollo, ¿eh? ¿Y cómo lo sabes? ¡Una pesadilla! Cosmo John, John, no te preocupes. Ya está todo hablado. Los jefes están de acuerdo. Solo van a ser unos días de vacaciones. Los laboratorios chrysalis no van a salir ardiendo en una semana. No, está guardada en la casa, en mi laboratorio personal. No te preocupes, está a salvo. Tiene una puerta de seguridad con teclado numérico. Nadie va a entrar ahí. Espero que la música no tenga copias. Podemos llegar ya y que quite la música, por favor. Me está poniendo nerviosa. Ven, tienes que hacer los deberes y recoger tu cuarto y comerte todas las verduras. Ay, qué graciosa, ¿eh? Ahora tú. Irene, no hagas ruido cerca de mi laboratorio. Mi máquina del tiempo no es un juguete. Ven, que vas a gastar las baterías. Ya podría yo inventar una pastilla para que me hicierais caso. Paul, no seas tan gruñón. Papá, ¿qué obras son esas que han hecho en la casa? ¿Qué cosas pregunta esta niña? Si es que está la que salta. Pues hemos instalado una... ¡Paul! Lo que papá quiere decir es que han cambiado unas tuberías. Cuando lleguéis a la casa no vais a notar ningún cambio. ¡Ay, las pastillas! Irene tenía que haberse tomado ya sus pastillas. Tranquila. Mientras no esté nerviosa no pasa nada porque se las tome más tarde. Puedo dárselas después de tener. ¿Estás seguro? Claro que estoy seguro. Soy su médico, ¿verdad, tesoro? ¡Sí! Porque la madre nos estaba diciendo algo de que habían hecho una habitación y tal. Y la madre le ha dicho, ¡Paul! O sea, como diciendo, no, no, cállate, no digas nada. ¡Mira, ya llegamos! Somos niños, pero no somos tontos. ¿Ves? Así sin música mejor. Me siento más tranquila sin música, la verdad. Es que maldito YouTube con la música. Madre mía. Pedazo casa tienen, ¿no? Es enorme. Me llevo a la niña al baño. Vale. Ven, hazme un favor. Ayúdame a encontrar la linterna. No sé dónde la dejé la última vez. La necesitamos para subir los fusibles. Así, se corre así. Es como que... ¿Eh? ¿Qué hay aquí? Vale, eso no. Vale. Vale, está aquí. Es como... Corre un poco raro y como que se cansa. Pulsa el botón X para encender o apagar la linterna. Pulsa A para continuar. Muy bien, acompáñame. El cuadro eléctrico está en la planta de abajo. Ay, qué guay. Está tapado. Ay. Es que le doy a correr, pero es como que se detiene. Corre un poco raro. Mapa coleccionables. Pulsa el botón back para ver el mapa... A ver. Ah. Ah. Vale, vale, vale. ¿Y esto? Tiene una sensibilidad muy grande, ¿eh? Vale, es sistema de coleccionables. Vamos a seguir a papá. Ay. Es que corre... Corre un poco ortopédico, ¿eh? Corre un poco ortopédico. Al menos con... Con el mando. Sí, sí, sí. Estoy probando. Estoy probando cosas, ¿vale? Estoy probando botón. Así nos agachamos. Vale. Pero correr es una mierda, ¿eh? Con el control... Con el mando. Ya lo digo. ¿Sea aquí? A ver qué. Ah, esto es para escondernos. Uh. Espérate. La sensibilidad está muy alta, ¿eh? Vamos a ver así. Bueno, igual ahora está muy baja. A ver, vamos a probar así. Está súper baja ahora. Esto parece para escondernos. Como el otro. Está súper mala, ¿eh? No sabemos qué enfermedad tiene. Pero como estaban comentando en el coche lo de las pastillas y tal... Pobrecita, ¿eh? Ven. Me duele. ¿Puedes avisar a papá? Está en la cocina. Claro que sí. Claro que sí. Vamos allá. Dale. Madre mía, esto es muy grande. A ver dónde está la cocina. No, pero quiero un mapa. Espera. Sí, vamos ahí. Espera al mapa. Ahí estamos. Vamos. Es que tiene la sensibilidad en el menú. Vale, puedo con el ratón. Vale, un segundo que me está dando la alergia. Bueno, vamos allá. Vale, estamos al lado de un baño. Ahí hay unas escaleras. Y si vamos para abajo está la cocina. Así que vamos a ir. Creo que hay unas escaleras como por aquí. Ahí corre muy raro, ¿eh? Como tenga que correr, correr con el... A ver si... Averiguo cómo se corre con el... Con el shift. Igual correr con... Correr con el teclado va a ser mejor que con el mando, ¿eh? Otra desaparición en la zona. Qué pena, con lo tranquila que era. Menos mal que esta casa es segura. Vale. A Irene le duele la garganta otra vez. No te preocupes por tu hermana. Ayuda a poner la mesa. Eh, pero estaba ahí tosiendo que parecía que se iba a morir la pobre. Vale. Tenemos que venir aquí. Ponemos uno. Otro. Otro y otro. Vale. Sí, sí, la veo. La veo marcada en azulito. Nosotros no podemos cenar con refresco, pero ellos sí pueden tomar vino. Jolín. Chateau nef du pape. Vamos allá. Dios, peazo casoplón, ¿eh? Porque, o sea, mira, el padre está arriba. Irá a ver cómo está nuestra hermana. Oye, ahora que ve el padre así... Estaba todo muy rico. Buah, está fatal, ¿eh? ¿No es el que nos cogía al principio la pesadilla? Es hora de tomarte las pastillas. ¿Cuántas le quedan? ¿Cuántas le quedan? No puedo estar trayéndote y llevándote. Pero papá. Ven, cariño. Tu padre te ha dicho que no puede ser. Térmínate la cena, anda. Otro día, si quieres, nos bajamos todos y besa a tus amigos, ¿vale? Porecilla. Toma, cariño. Uh, tormenta. Parece que va a caer una buena esta noche. Ahora, cuando subáis, aseguraos de que las ventanas estén bien cerradas. ¿Podemos ir a jugar a prisioneros? No tenemos sueño. ¿No? Bueno. Padre... ¿Por qué hemos tenido una pesadilla con el padre al principio de que no se encontraba? Me estaba rayando eso. Ahora jugamos a que te habías escapado de tu celda. Y para salir del castillo tenías que encontrar la llave. Pero si te encuentras perdido, ¿eh? Venga, escóndete. Escondite sus armarios y camas para esconderte y huir de los enemigos. Y recuerda, tienes que encontrar la llave. Y escapar antes de que yo te pille. ¿Cómo se encendía la linterna? Puedes abrir cajones con el botón. ¿Vale? Ah, mira, está ahí. ¡No! ¡Corre! 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 ¡Corre, huevón! ¡Corre! Bueno, huevoncito. Que es un niño pequeño. Ah, por eso me decía lo de los cajones. Aquí está la llave. Ahora solo tengo que salir de aquí. ¡Ah! He oído. Voy a encontrarte. Uy, está ahí. Dentro de un escondite pulsa L justo cuando haya un pico en la línea. Vale. LTE. ¡Corre! No sé si estoy dando bien. Voy a romper el botón LTE. Vamos. Nervios de acero. No sabía si lo estaba batiendo bien, realmente. A veces se ponía verde, a veces se ponía blanco. Tío, tiene una sensibilidad que flipas. El... El esto. ¿Sabéis? ¿Y eso qué? La hemos bajado la sensibilidad. No lo entiendo. De puntero. Bueno, no pasa nada. ¡Ay! ¿Qué está ahí? ¿Tenemos que salir? Ha dicho. Tenemos que abrir una puerta con la llave. Bueno, mientras no nos vea... Yo voy con... Yo voy con cuidado. ¿No hay nada? Eso no se puede abrir. No escaparás. Nadie sale de mis mazmorras. ¿Va a subir? Ah, no. Ahí va a subir otra vez. Y digo, no, 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 no. ¿A dónde tengo que ir yo? No sé. ¿Esa puerta a lo mejor? Vamos a esperar a que se gire. A ver dónde va. Pues como que se queda parada unos segundos. ¿Dónde está la niña? No la ubico y eso me preocupa. Vale, la ubico. ¿Puede ser que sea allí la puerta? Uf, qué tensión, ¿eh? Y eso que estamos jugando. Que imagino que esto sea como... No, nos están enseñando. Ahora, cuando haya enemigos... Mira, sí es allí, sí es allí. Cuando haya enemigos, de verdad. Qué rápido ha sido, ¿no? De ahí, agachadito. ¿Qué ocurre? No puedo dormir. Puedes venir. Papá nos ha mandado a la cama. Si me ve despierto, se va a enfadar. Veo por la telaza. Por ahí no te verán. Ojalá fuera tan fácil, ¿eh? De controlarlas. Vale, ha dicho por la terraza. O sea, que imagino que por aquí. Vale, se abre este lado. Vale, está en nuestra habitación. Sigue siendo la nuestra. Vale, tiene que ser esa, ¿no? La de ella, ¿eh? Ah, es un escondite. Vale, vale. No, 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 no. Estoy dentro o estoy fuera, estoy fuera. Estoy fuera, pero era chiquito. Ya sé. Mira esto. Creo que se ha fundido una de las luces de fuera. Voy a echarle un vistazo. Llévate un paraguas. Yo voy a aprovechar que los niños están dormidos para comprobar una cosa. ¿Vas a subir al laboratorio? No, voy a revisar la instalación. ¿Una instalación? Seguro que tiene que ver con las obras que dijo papá. Ven, tenemos que enterarnos de qué es. Iré yo primero. Tú espera aquí. Si papá ve que aún estamos levantados, nos va a regañar. Vale, pues vamos nosotros. Me encanta porque son súper cotillas. O sea, a mí me pasaría igual, ¿eh? Vale. Ay, que no nos vea. Corre. Vale, nos pilló, nos pilló, nos pilló. Hay que guardar un poco más las distancias. Me estaba acercando mucho por si lo perdíamos. Ok. Nos ha pillado, nos ha pillado. No pasa nada, no pasa nada. Corre. Corre. Vale, empezamos desde aquí. Vale, es por la escalera, ¿eh? Que nos puede ver. Aquí hay que llevar cuidado. A ver si desde aquí vemos para dónde va. Vale. Corre, 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 corre. Que nos lo perdamos. Agáchate. Despacito. Camina agachado 100 metros. ¿Cómo se...? Ah, menos mal. Yo como se gire y mire para atrás. Estamos jodidos. ¿Van a entrar agachados? Mejor. ¿What? Estamos en el garaje. ¿Dónde se ha metido? ¿Has encontrado algo? He visto entrar a papá, pero... Desaparecido. Lo oigo, ¿eh? Oigo algo. Escóndete. Rápido, en el armario. ¿Pero y tú qué haces aquí? ¿Cuándo ha venido aquí la niña? ¿Cuándo ha venido la niña? No, no me he enterado. Si estábamos nosotros solos siguiendo al padre. Y una habitación secreta. ¡Cómo mola! Qué extraño todo. Sí. Vale, salgamos. Ahí, ahí. Cuando papá salió, se movió una herramienta del panel. Vale. ¿Qué hay aquí? Yo quiero cotillear. Uh, menuda choza. Completo el capítulo 1. ¡Cómo mola! ¿Qué es? Ya sé lo que es. Creo que se llama habitación del pánico. Mini bunker. Y una como esta en la tele. Sirven para esconderte si entra un ladrón en casa. ¿Qué es? Está enfocando el salón, las pastillas. ¿Por qué enfoca las pastillas? Una farmacéutica. Gaming room. Las cámaras tienen micrófono. Se puede oír lo que ocurre en toda la casa. Suéltame. Esa era la voz de mamá. Los indrusos. ¿Qué ocurre aquí? ¡Ay! ¿Qué están pegando, papi, mamá? ¿Has terminado ya de jugar? Iba a atacarlos. ¿Iba a atacarme a mí? ¿Crees que hubiera podido hacerte daño? ¿Dónde está el otro? Ha dicho que tenía que buscar algo en la planta de arriba. Encárgate de estos dos, tío listo. Voy a buscar a los niños. ¡No! ¡Deja en paz a mis hijos! ¡Cállate! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mal rollo, eh! Empieza, empieza ya a ponerse chunga la cosa. ¿Ven? ¿Quién es esa gente? Son malos. No sé, pero parecen peligrosos. Quédate conmigo, por favor. Tengo miedo. Yo también tengo miedo. Pero son papá y mamá. No puedo dejarles solos. Cierra la puerta. Llama a la policía. Y no abras a nadie. Vale. Pues nada. Vamos a terminar de mirar aquí por si hay algo. Que parece que no, que es el baño solamente. Nos toca ser el héroe. Vale. Nada. Vale. Me quedo cerca del escondite. Venía del garaje. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Yo, los escondites hay que localizarlos. Hay que tenerlos localizados, eh. Lleva como una cabeza de... De ciervo. Niños. Dejadme entrar. No. Vamos. Tengo una sorpresita para vosotros. Vamos. No grites. Por el walkie. Porque puede... Descubrirme. ¿No será uno de los de la secta del árbol caído de Alan Wake 2? Que también utiliza máscaras de estos. Se han escondido en la habitación del barco. Ashley, querida. ¿Estás segura de que el teléfono no funciona? Por supuesto. He cortado la línea. Mike. Has llevado a nuestros invitados al sótano. Sí. Entonces, aquí viene este apasionado prestísimo. La situación está controlada. Si encontramos al otro niño, nos encargaremos de él. Los pequeños no pueden perjudicarnos. ¿Y si el padre no colabora y la necesitamos? Colaborará. Es... Es un monstruo. Pues sí. Sea lo que sea. Tiene a papá y a mamá. Ven, lo que han dicho es cierto. El teléfono no funciona. ¿Qué vamos a hacer? Estoy oyendo vibrar un móvil. ¿Podéis verlo? El móvil de la madre lo tengo yo. Tiene que ser el del padre. La chica está oyendo el móvil de papá. Mira las cámaras. ¿Ves dónde está? Papá había puesto su móvil a cargar. Estaba en la cocina. Vale. Intuyo que tenemos que ir a la cocina por el móvil. A ver si podemos llamar a la policía. Uy, espérate. ¿Dónde está la cocina? No sé, la bodega. Está para allá. Hostia, qué susto. Me ha dado susto, eh. Parece uno de la secta de Alan Wake, eh. Ya os lo digo. Pero. ¿Me marca dónde yo estoy? No sé. ¿Si me vuelvo a esconder? Es que realmente no me han dicho que tengo que ir a... No me han dicho que tengo que ir a por el móvil, pero bueno. Intuyo que hay que hacer eso. Se oye a la otra, eh. Este... Tenemos que ir todo recto. Este está dando por saco. No va a pillar... No va a pillar el cabeza ciervo. Ay, se ha escuchado una puerta. ¿Dónde está el cabeza ciervo? No lo veo. Ay, 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 ay. Mira aquí. Vale, sigue esto. Uf, esto va a ser más tenso de lo que parece, eh. Creo que había otros cósmicos más cerca. Pero... No sé. Mira, a lo mejor mientras... Estaban hablando ahora mismo... Podría haber salido. Aunque tampoco sé a dónde tengo que ir ahora mismo, la verdad. Parece... ¿Están tus hijos en casa? Capítulo 2. Eso me iba a decir que parece el jefe. Irene, la chica ha cogido el móvil antes que yo. ¿Qué hacemos? No lo sé. Ven, tienes que hablar con papá y mamá. Seguro que a ellos se les ocurre algo. Yo creo que a ellos se los ha llevado al sótano. Están en la bodega. Vale. Un segundito. Vale. Vamos a ver si podemos salir de aquí. Espera. ¿Dónde tenemos que ir? A la bodega. Vale. Hay como dos escaleras para bajar. Y una es justo yendo todo recto, donde está el otro y la otra... Tenemos que ir como prácticamente desde por donde hemos venido. Es que está el otro ahí. Es que ahí hay unas escaleras, pero me va a pillar este, yo creo. Vamos a ver. Tengo miedo. Es que es como que cada uno está por una zona, ¿sabéis? Esto es un armario, ¿verdad? Para joderse. Ay, estoy acojonada, ¿eh? Estoy acojonada. Porque he visto a uno irse por aquí. No sé si me lo voy a encontrar de cara. Viene, viene, viene. Está ahí. ¡Viene, viene, viene! No quiero, corre. Corre, corre. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Está por aquí, ¿eh? Lo tengo que al lado. Creo que me voy a encontrar de cara. No sé dónde está, ¿eh? Está ahí. Está ahí. Sé que estás por aquí, muchacho. Puedo oírse. ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde? ¡Ahí va a esconderse! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡Ay, tengo miedo! Tengo mucho miedo, ¿eh? Por los pelos. ¡Uf! No sé dónde tengo que ir, pero tengo miedo. ¿Puedo mirar el mapa? No, no puedo mirar el mapa. Mientras estoy... ¡Uf! Es tenso esto, ¿eh? Oigo, hasta que no deje de ir paso, no salgo de aquí, ¿eh? Vale. Vale, no es esta puerta. Ah, pero hay... Hay como una especie de pasadizo, de pasillito. Pequeñito. Ahí, vale. Tengo miedo, ¿eh? Niño rata. Vale. Se oye mucho esto, ¿eh? Entonces, a través del conducto, llegamos a donde están nuestros padres, a la bodega. Vale. Parece que no había nadie con nuestros padres, ¿no? ¿O sí? Estaban todos fuera, ¿eh? La chica... El ciervo... Señores Richter, es la ópera de su vida, o de lo que queda de ella. Terminada la obertura, y con ella nuestra entrada, ha llegado el momento de pasar a su primer recitativo. Como ahora no hay prisa, vamos a bajar un poco el ritmo a un... Largueto. Mi soprano me está esperando arriba, así que voy a dejarles en manos de este virtuoso barítono. Mike, querido, trátales como se merecen. Normalmente hago esto con profesionales. Es mucho más fácil. Según me ven, saben lo que les espera. Muchos empiezan a hablar antes de que me acerque. Los demás acaban contándome lo que yo quiero antes o después. Y yo recibo mi dinero y me voy. A menos que sea algo personal. Como ahora. En el despacho hay una caja metálica con dinero. La llave está escondida debajo del portalápices. También hay... Cállate. ¿Dónde está? También hay una caja fuerte. Hay... ¡Joyas! ¡Pueden llevarse el coche! ¿Qué es lo que quieren? Tú sabes lo que quiero. Vale. No quieren dinero, ¿eh? Ni joyas. Yo quería ser boxeador. Podría haber sido el mejor, pero cometí un error. Me encaré con alguien más salvaje que yo. Lo mismo que te ha pasado a ti. ¿Vas a decirme dónde está? Lo puedo. Cambiarás de idea. ¿Qué está haciendo? ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío, por favor! ¡No lo haga! ¿Podré ver? ¿Por qué me salía aquí? Empieza por las esquinas. Aún no has perdido ningún diente. No te he roto ninguna costilla. Y ya te estás preguntando cuánto más podrás aguantar. Dímelo. ¿Dónde está? No veo nada, ¿eh? ¿Es ella la que te preocupa? Dime lo que quiero. Y te prometo que no le pasará nada. Ni a ella, ni a tus hijos. Hablo en serio. ¡Paul te va a matar! No se ve, no se ve, ¿eh? Como quieras. Como quieras. ¡Déjale en paz! ¡Socorro! ¡Lo va a matar! ¡Que alguien le ayude! ¡Paul! ¡Eres un hijo de puta! ¡Eres un hijo de puta! ¡Sabes lo que estoy buscando! ¡Y si no empiezas a hablar rápido, los dos nos vamos a arrepentir! ¿Qué estás haciendo? ¡Te has vuelto loco! ¡Tu trabajo es hacerle hablar, no matarle! ¡Es que soy la única que no ha perdido el juicio! ¡Ven conmigo! ¡Deja de decirme cómo tengo que hacer las cosas! ¡Tú no estás al mando! ¡Tu trabajo aquí es piratear el ordenador del laboratorio! ¡De lo demás no tienes ni puta idea! ¡Si le matas! ¡Puede que no consigamos entrar en el laboratorio! Vale, estoy haciendo teorías en mi cabeza Y creo que van a tener que ver con el trabajo de Paul Con el tema del laboratorio, la farmacéutica Alguna investigación que ha hecho ¡Ven! ¿Estás bien? ¿Dónde está tu hermana? Irene está a salvo Está en la habitación del pánico Ven, tienes que conseguir ayuda No puedo Esa gente ha cortado el teléfono Y las puertas están bloqueadas ¡No sé qué hacer! Ordenador Despacho Claro, tu portátil El ordenador de papá está en el despacho Avisa a la policía Dales la dirección de la casa Y diles lo que está pasando ¡Date prisa! Madre mía Esto yo creo que no va a caber bien, ¿eh? Bueno, pues Me voy por donde he venido Que ya no sé si era por ahí Pues era por aquí Porque íbamos a subir O sea, me habíamos bajado No puedo correr por el conducto Correr a gatas O sea, esta gente está buscando algo En el laboratorio O sea, alguna investigación Algún fármaco Vale, tenemos que ir al despacho Nuestro padre Ahora cuando salgamos de aquí Vamos a apagar la luz Completa el capítulo 3 Cata ciegas Tengo algo importante que decirte Mientras estabas con papá y mamá He escuchado una conversación De los intrusos Quieren que papá les dé la contraseña De su laboratorio Dicen que en la casa Hay un mando Que puede abrir esta puerta Y que si me cogen Harán que papá les dé lo que quieren Me dan miedo Ven Vale, lo encontraremos antes Vamos a mirar Vale, esta es la segunda planta Lo que pasa es que está en la otra punta ¿Eh? ¿Por qué escaleras subimos? Si subiéramos por las otras escaleras Lo tendríamos al lado Sería cruzar una habitación Pero para llegar a esas escaleras No sé si habrá enemigos Ay, tengo miedo Tengo miedo porque Como no sabes Dónde están los enemigos No sabes dónde te los vas a encontrar Vale, si yo ahora salgo de aquí Tengo unas escaleras justo al lado Pero es que yo creo que es mejor ir Por las escaleras largas Sinceramente Si no hay nadie Por las de allá Yo tengo que ir por las de allí Pero no sé si estará la chica Porque no la he escuchado por aquí cerca Tengo miedo Mucho miedo No quiero correr porque parece Que si corres Los alertas Pero me da ansiedad Ir tan despacio Me da mucha ansiedad Es que está la habitación Donde se metía antes el otro Tenemos que ir para allá Tenemos que ir para allá Está por aquí ¿Es estar, o? Dale, dale No haga ruido al cerrarte No haga ruido al cerrarte Por favor Estoy Estoy súper estresada Trae un consuelo Trae un consuelo Estoy intentando entrar En el ordenador de papá Para pedir ayuda Pero está protegido Con contraseña Hay una especie de adivinanza Pero no lo entiendo Dice algo de un consuelo Y una semilla Que repara un daño Es de un tal Milton No me podía decir el padre Cuando me ha dicho Que fuera al ordenador A pedir ayuda No podría haber Tenido el detalle De decirme la contrasilla Tengo que ir ahora A la biblioteca A buscarla ¿Y dónde está la biblioteca? A ver Bueno, será La... Pua, ahí está la otra punta Y encima está Arriba Y ahora sí que... Ay, madre mía No puedo ir por arriba Directamente, ¿sabéis? No puedo ir por arriba Directamente Tengo que Atravesar Todo Todo el... Tengo que salir de aquí Y por... Por el salvo ¿El salón? Madre mía Madre mía Madre mía Me van a pillar Bueno, es imposible Tengo que hacer mucho recorrido Y por aquí había uno, ¿eh?